Violeta Isfel ¿Te entregó este anillo? ¿Te entregó este anillo? Sí, sí, sí Como símbolo de mi compromiso Como símbolo de mi compromiso Y mi fidelidad Como género para mi izquierda Tomada de tu mano loca Dicen que yo no sería esta, ¿qué sabía? Y te amo profundamente Yo no te prometo nada Yo no te prometo nada Si está firmando, güey, no más Ok, ok Ojo cerrado Ay, cerrado Ojo cerrado, chiquito Están cerrados Pero me voy a... No, 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 ven Ven en mí, confía en ellos Casi, 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 casi Ya, no los abras Gracias, caballeros Tenemos esta gran sorpresa Llegó el momento Un señor Ay, no, qué privacidad Pues ya está aquí Omar Ya está aquí mi sobrita preciosa Y llegó el momento de casarnos Así que vamos a ver Estoy muy feliz Estoy muy contento Creo que es algo que ya esperábamos todos Me da mucho gusto verla tan plena Y me da mucho gusto que esté muy feliz Y pues como siempre apoyándonos los dos, ¿no? O sea, está bonito Bonito Listo, vámonos Ya, al cortejo Por eso Ahora sí, es en serio Juliet, ándale Ahora sí, Raúl ¿Para qué te llevas? Siempre fue en serio ¿Qué te pasa? Es serio Muy buenas noches Muy buenas noches tengan todos ustedes Vamos a dar inicio a esta noche Por favor Estamos recibiendo en estos momentos A los noves Para quien pida un fuerte aplauso Por favor Bienvenidos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¿Listos? ¿Me enseñarán que su régimen es sociedad cordial? En representación de ellos, victoria mía, ¿cómo se llama usted? Omar Muchas gracias ¿Alguna vez escucharon, se casaron y vivieron muy felices? Sí ¿En dónde? En los cuentos ¡Qué bueno que lo sabe! Nada más en los cuentos Por eso se llaman cuentos, porque son falsos y son irreales Eso quiere decir que el matrimonio no es color de rosa Pero es como la vida, difícil pero bella Todo depende de ustedes cómo lo vayan construyendo día a día Porque cuando unen sus vidas se dan cuenta que sus costumbres son totalmente distintas Y las tienen que ir acoplando día a día durante toda la vida También cuando unen sus vidas es con mucho amor y cariño Pero para que un matrimonio subsista necesito dos elementos más Que se llaman tolerancia y respeto Esto quiere decir, señor Raúl, le tiene que decir a la señorita Violeta ¿Qué le promete usted con este matrimonio? Señorita Violeta, ¿qué le promete usted al señor Raúl? Tomados por lo menos en la mano, viendo su frente a frente Y comienza usted, señor Raúl ¿Le puedes detener el micrófono? ¿Perdás mi acorde? ¿Cuál? Pero retiene el micrófono para que se escuche No, pero deténse O sea, entres el de acá ¡Por eso! Es que no me detienes No, 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 no Es lo que hay No, no, no Hijo Yo no te prometo, no Hijo Yo volví a la mano Ya no te haces Es que no me voy a imaginar una vida sin ti Hijo Ha sido difícil Poder estar aquí Por pedir siete mil causas Solo me prometo Y día a día despertar a tu lado Tomar tu mano Y hacerte reír Aunque no hayas desayunado y te pongas Te amo Te amo Y acompañando a tus chavales Debe ser Te amo Te amo Te amo Y solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Sí, solo hoy Hoy te amo Hoy te amo Gracias La vida se trata de eternos presentes Y yo soy la mujer más agradecida porque Eres mi maravilloso presente Como no lo hemos dicho desde el día uno Hoy te amo Solo hoy Solo hoy Para acompañarnos Para amarnos Yo Como ya lo decías No prometo nada Solo quiero compartir a tu lado Cada pequeño momento Cada pequeño presente Que la vida nos dé Y nos permite Aún a pesar de las pruebas Aún a pesar de De cualquier carencia Cualquier cosa que pase A tu lado Yo puedo todo Tomada de tu mano Yo creo todo Y sin ti yo no sería Hasta que soy yo Y te amo Profundamente Te amo Hoy Hoy te digo Y espero que así sean muchos Hoy te digo Gracias Mi amor Te amo Le pregunto Señor Raúl Ándale Ándale Es su voluntad Libre y llana Contra el matrimonio civil Con la señorita Violeta Isabel Garman García Sí Sí acepto Sí acepto Le pregunto Es su voluntad Libre y llana Contra el matrimonio civil Con el señor Raúl Bernal Sí acepto Varios Aquí es un nombre completo Y arriba firme ¿Aquí? Sí Nombre y arriba firme Completo ¿Verdad? Por favor A ver si me entiendan Mi amor Ah sí Es que mi esposo Es que yo iba a decir Fulo Ahí está Sí, Martín Toma ahí Ah yo Sí, por favor Le voy a tomar Sí Sí Este Aquí por favor Y a la Sí Ándale Pero son tres Son tres No, no, no No estás librado No, nadie Sí Ahí está Aquí Gracias ¿Usted señor? Órale Va Nombre completo Y firma arriba Por favor Ah Sí 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 está firmando Bueno Ya no puedo decir Yo me opongo Él iba a decir Yo me opongo ¿Se repartió? Sí 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 Aquí por favor, nuevamente, aquí por favor, nuevamente, aquí por favor, esto, está casi bien, dímeme, ¿está bien, señor? No, pero de Raúl, ah, yo, para que nos llegue la factura, ¿quién es la que traen los amigos? La verdad es que nos llegue, ¿cuál es la verdad? Violeta y Foli, ¿te entregó este anillo? ¿Te entregó este anillo? ¿Cómo símbolo de mi compromiso? Sí, mi fidelidad. Pongáselo más a la izquierda, dedo a la izquierda. ¡Échale, papá! ¡Ándale! El otro niño, el otro niño. ¡Hala, señor! ¿Raúl? Déjame ver quién puede hablar. Raúl. Te entregó este anillo. Te entregó este anillo. Como símbolo de mi compromiso. Como símbolo de mi compromiso. Y mi fidelidad. Y mi fidelidad. Pongáselo más a la izquierda. Ándale, ya está mi rey. ¡Ay, qué bonito se te ve! Quiero ver si han cumplido con todos y cada uno de los requisitos que señala la ley en este acto. Y el declaro un hijo en el quítimo matrimonio con todos los derechos y las obligaciones que la ley les recomienda. Muchas felicidades. Pueden darse su primer beso en el casado. ¡Ahhh! 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 Y gracias por ser testigos Sobre todo gracias a Cura Abogados Porque gracias a ellos también pudimos lograr Que nuestra juez estuviera aquí Todos ustedes también Gracias a MEPA Porque sin ustedes tampoco lo hubiéramos podido lograr Gracias y ¡Nos casamos! Y yo sí, 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 es real Gracias a Cura Abogados Aquí estoy Ok, ok Ojo cerrado Ay, cerrado Ojo cerrado Están cerrados Pero me voy a partir su madre No, 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 ven Confía en mí, confía en ella Confía en nosotros Ojo cerrado Están cerrados Yo te guío Todavía no No, yo te guío Yo te guío Yo te guío Derecho, derecho, derecho Casi, 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 casi Ya no los abras Gracias y caballeros Tenemos esta gran sorpresa Guadaluña No, no No, no los traciste ¡Ay, qué gracioso, qué bonito! Lo siento, te deproto Lo siento, te deproto Voy a morir desde el corazón Voy a morir sin limites tu cuerpo Voy a dejar por amor en color ¡Fírmame una chichi! ¡Fírmame una chichi! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Qué bellos! ¡Ay, la canción! ¡La sorpresa! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!